En la madrugada En la tierra me reclino Dejo mi mente volar Donde no existen penas Solas alturas Hacen de mi alma Mi vida llena de calor Ojos cerrados Y entrego En la madrugada En la madrugada En la madrugada Completos Aún cambian Quintados en el cielo Por los brazos del árbol Traen blazos de mi mano Mi alma Mi alma Unidad en coro Estoy transformada En la madrugada Mi madrugada En la madrugada En la madrugada Dejar la sidra Tienda en la madrugada Hablando y sándote, aquí me quedo en huevos y canciones ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.